Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, compañeros del estudio ocultorio nacional de HTH Televisión Digital. Hace unos minutos ha finalizado ya el levantamiento respectivo de una persona que fue encontrada exactamente en la 20 calle, a la parte residencial Vía del Sol. Esto ubicado en la parte noroeste de la ciudad de San Pedro Sula. Esta persona que no ha sido identificada por las autoridades de medicina forense, que fue encontrado aquí en el área verde de esta residencial ubicada en la 20 calle. Esta persona del sexo masculino, quien aproximadamente se le calculó unos 30, 35 años de edad, viste un pantalón jean color azul, una camisa de color gris y una chancleta. Unas sandalias de color negro. El cuerpo de esta persona, ya en estado de putrefacción, fue torturado y con las manos amarradas hacia atrás. Ya las autoridades correspondientes lo han ingresado a la morgue del Ministerio Público de esta ciudad de San Pedro Sula. Por lo tanto, se mantiene tranquila la ciudad de San Pedro Sula. Solo vamos a mostrarles aquí cómo está el tráfico vehicular y una pequeña lluvizna que cae sobre el norte del país. Ya el clima que espera sobre la ciudad industrial un poco agradable. Una brisa fuerte, una brisa rica, que se vive exactamente aquí donde estamos ubicados, entre el populoso barrio Cabañas y el sector del barrio Las Palmas, de la línea para abajo, aquí en la zona norte del país, de la línea para abajo, donde se encuentran la mayoría de personas en la calle, ya en horas de la noche, que disfrutan de lo que es la libertad y lo tranquilo que se disfruta aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Esto es lo más importante que tenemos que informar a esta hora de la noche con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez. Regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.